En México, más o menos igual que en el resto de América Latina, la política para combatir la violencia hacia las mujeres, que en la Ciudad de México tiene un poco más de 20 años, pues está basada justo en lo que son servicios de atención a las víctimas, asesoría jurídica, psicológica, para la parte del shock de la violencia y de las vías para levantar una denuncia, acompañamiento y defensoría jurídica en el caso de las mujeres que deciden denunciar, así como apoyos para el empoderamiento económico de las víctimas, apoyos en vivienda, apoyos, un seguro, una tarjeta de seguro que se le da a las que son víctimas y que han denunciado y que con lo cual tienen un ingreso a través de esa tarjeta, capacitación, empleo y formas para lo que se llama ya programa de reinserción social.